La segunda guerra mundial comienza el 1 de septiembre de 1939. El conflicto termina seis años después, el 14 de agosto de 1945, con la victoria de las potencias aliadas. ¿Pero cómo se llega a tal enfrentamiento? Para entender el origen de este conflicto internacional, tenemos que ahondar en sus causas. La segunda guerra mundial fue el desencadenante de la combinación de todas ellas. Las reparaciones y concesiones implantadas por la firma del Tratado de Versalles en 1919 tras la primera guerra mundial no complacieron a todos los países. Alemania, nación vencida en el conflicto, consideró desproporcionadas las indemnizaciones que debía afrontar para el pago de daños de guerra. A esto se suma el resentimiento por la pérdida de territorios, provocando el impulso del Partido Nacional Socialista. Italia, una de las vencedores de la Primera Guerra Mundial, no recibió tanto poder geográfico como esperaba. El fracaso de sus aspiraciones territoriales, junto con la miseria que reinaba en el país, acrecentó el descontento popular. Japón, también perteneciente al bando vencedor, tampoco recibió las posesiones territoriales deseadas tras la firma del Tratado. En Europa, ideologías totalitarias de diferente signo estaban ganando adeptos. El nazismo y el fascismo se instauran en Alemania e Italia. En Rusia, el comunismo. Sistemas políticos muy diferentes, pero que coinciden en el unipartidismo, en el control estatal y en la supresión de las libertades. Stalin representa el comunismo ruso. Hitler personifica el nazismo alemán y Mussolini el fascismo italiano. En Japón, se impone un régimen de características similares al totalitarismo fascista. El afán imperialista de la Alemania nazi fue una de las causas de la explosión de la Segunda Guerra Mundial. La expansión alemana se caracteriza por su agresividad. En 1938, Hitler logró hacerse con Austria y Checoslovaquia. En agosto de 1939, Alemania invade Polonia. Dos días más tarde, el 1 de septiembre, estalla el conflicto internacional. Tras la reparación de los daños causados por la Primera Guerra Mundial, la década de 1920 se caracteriza por su bonanza económica. Tras el crack del 29, la crisis repercutió en todo el mundo. La pobreza y desesperación de millones de personas facilitó el crecimiento de las ideologías totalitarias a través del adoctrinamiento popular. La Sociedad de Naciones no cumplió el objetivo pacificador para el que se había creado. No supo reaccionar con firmeza a los conflictos que se desarrollaron en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, lo que provocó su desprestigio internacional, al tiempo que Alemania e Italia se fortalecían. Cuando Alemania, Italia y Japón comenzaron su ofensiva, las sanciones impuestas por la Sociedad de Naciones no se cumplieron, ya que los tres países se desligaron de la organización. La Guerra Civil Española sirvió de campo de prueba para la Segunda Guerra Mundial. En ambos conflictos, un bando defendía la democracia y el otro los sistemas totalitarios. Alemania e Italia colaboraron directamente con la causa totalitaria. Ambos países enviaron tropas y probaron en territorio español las armas que más tarde usarían en el conflicto internacional. Durante los años previos a la guerra, se formaron alianzas entre los países. Estos pactos comprometían a quienes los firmaban a ayudar militarmente a sus aliados en caso de conflicto bélico. En 1936, Alemania, Italia y Japón acordaron la formación del eje Berlín-Roma y Tokio. En mayo de 1939, Mussolini y Hitler firman el Pacto de Acero, con el que se consolida definitivamente el eje Berlín-Roma. A finales de agosto de 1939, Hitler y Stalin firman un pacto por el que Alemania y la Unión Soviética no pueden luchar entre sí. Acuerdo que deja el camino abierto a Alemania para la invasión de Polonia. Dos días después de que las tropas alemanas entren en territorio polaco, estalla la Segunda Guerra Mundial.